¡Hola a todos! Esto es un diente de tiburón. Y esto también. Y esto. Y bueno, todos estos. Todos les sirven a los tiburones para comer. Pero ¿por qué son tan diferentes? Te lo cuento. Si hay algo que realmente aterrorice a la mayoría de la gente de los tiburones, eso son sus dientes. Como sabréis, los tiburones tienen varias filas de dientes que van renovando según se les van cayendo por el uso. Hay especies como el tiburón toro, el Carcharistaurus, que puede llegar a cambiar unos 30.000 dientes en toda su vida. Fijaros, eso es una media de unos 3-4 dientes cada día. Pero fijaros lo diferentes que pueden llegar a ser entre ellos. Los hay con aserraciones y sin ellas. Con forma alargada de aguja, triangulares o totalmente planos. Con forma de gancho, con cúspides laterales, sin cúspides laterales. Hay algunos enormes, otros pequeños, otros minúsculos y otros que más que dientes parecen sierras. Y otros, escudos. El que sean de una forma o de otra va a depender principalmente por dos cosas. Lo que coman y dónde vivan. Vamos a entrar más en detalle. Los tiburones que tienen dientes finos, en forma de aguja, que pueden tener cúspides laterales como este. O pueden ser los dientes de tiburón limón, de tiburón toro o tiburón tigre de arena, que también se le conoce así. Son tiburones que se alimentan de peces pequeños, que se los tragan enteros, no necesitan partirlos. Por lo tanto, sus dientes están especializados para agarrar, no para cortar. Pero no penséis que porque comen cosas pequeñas, son tiburones de pequeño tamaño. Hay algunos que sí, por supuesto, pero hay otros, como por ejemplo el tiburón toro, que puede llegar a medir hasta los casi 4 metros de longitud. Aún así, los tiburones pequeños con este tipo de dentición pueden llegar a comer presas más grandes cortando pedacitos pequeños. Y lo hacen gracias a este comportamiento. Fijaros. Precisamente, gracias a esos dientes que agarran muy bien a sus presas y a ese pequeño giro que pueden hacer, pueden ir arrancando pequeños pedacitos de carne e ir alimentándose de ella. Esto generalmente lo suelen hacer con animales que ya están muertos, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. Los dientes que parecen escudos, como pueden ser estos del tiburón de Port Jackson o estos que os estoy enseñando, que son de raya, están diseñados principalmente para romper caparazones muy duros, como por ejemplo pueden ser los cangrejos de los que se alimentan principalmente. Estos dientes son muy complicados que causen heridas, que sangren, sin embargo, sí que tienen mucha fuerza y pueden aplastar. Y los suelen tener tiburones que suelen vivir por el fondo, pegaditos al fondo. El resto de dientes, más planos y con forma de cuchillo, los tienen los tiburones que están acostumbrados a comer presas más grandes y que tienen que partir. Fijaros, por ejemplo, en este diente de tiburón blanco, el diente del tiburón tigre, el diente que tenía el megalodón o ese tan chulo de un tiburón ya extinto que se llama Weltonia. Aunque este tiburón ya no exista, tiene un pariente, viviendo actualmente, que tiene dientes muy parecidos, que son los cañabota, los exanchus, que tienen este tipo de dientes. Fijaros que tienen dientes con forma de sierra, ¿no? Por lo tanto podemos pensar que están especialmente diseñados para cortar. Pero ojo, porque también existen diferencias dentro de este tipo de dientes con forma de cuchillo. Os la cuento. Unos investigadores realizaron un estudio, que os lo dejaré abajo en la descripción por si queréis echarle un vistazo, en el que comprobaban si cortaban mejor un tipo de dientes que otro. En concreto, miraron dos. El diente de exanchus, que os he dicho antes, y el diente de tiburón tigre. Los pusieron en una sierra y vieron cuál cortaba mejor. ¿Cuáles fueron los resultados? Porque efectivamente el ganador es el tiburón tigre. Cortaba bastante mejor que los dientes de cañabota. Pero tenía un inconveniente muy grande, y es que los dientes de tiburón tigre se caían prácticamente en cada mordisco. Esto efectivamente se ha visto, ¿no? Los tiburones tigres cambian muchísimo sus dientes, se le caen mucho sus dientes a medida que los usan, ¿no? Necesitan dientes muy afilados. Sin embargo, los dientes con forma de sierra de cañabota, aunque cortan mucho menos, aguantan mucho más tiempo dentro de la mandíbula del tiburón. Y esto tiene una explicación muy sencilla y tiene mucho que ver con dónde vivan. Fijaos, los tiburones como el tiburón tigre viven en zonas cálidas, en zonas tropicales, donde hay mucho alimento y tienen un metabolismo muy rápido, lo que les permite generar dientes sin que eso sea un problema para su vida. Sin embargo, los cañabota viven en zonas muy profundas donde las aguas son muy frías, hay menos alimento y su metabolismo es mucho más lento. Por lo tanto, es vital para ellos conservar los dientes todo el tiempo que puedan, porque no pueden permitirse el lujo de gastar energía generando diente tras diente tras diente tras diente. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo. Compartid el vídeo si os ha gustado, no os olvidéis de dejar vuestro like y de suscribiros para no perderos nada. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!